En nuestro pueblo hemos observado que contaminamos de muchas maneras diariamente. Y hemos pensado diferentes formas para reducir la contaminación. Traer tus propias bolsas a la compra o comprar bolsas reciclables que no sean de plástico. No comprar cosas de usar y tirar. Tirar cada cosa en su contenedor. No tirar basura al suelo. No malgastar los recursos naturales, no malgastar el agua cuando nos duchamos. Nos lavamos los dientes, suplegamos y utilizar la masa para regar las plantas. Concienciar a los niños de lo que está pasando. Generar cada uno su propia energía. No utilizar transportes individuales para cortas distancias y utilizarlos para cosas de provecho. Creemos que esta es la mejor forma de dejar nuestra huella. ¡La tomamos!